¡Ay! ¡Cuidado, cuidado! Perdón, venía distraído. Lo siento, no me fijé al cruzar. Perdón, sí, sí me di cuenta. Crisol trabaja contigo vendiendo flores también, ¿verdad? Sé su nombre porque a veces me la encuentro en una cafetería que está en la esquina y ahí me enteré cómo se llamaba. ¿Crees que...? ¿Te puedas darle esto? Sí, claro, yo se la doy. Lo que pasa es que me da mucha pena, pero verás, me gusta mucho. Y es por eso que le quiero mandar esa carta. ¿Tú crees que yo pudiera llegar a gustarle? Sí, sí. ¿De verdad lo crees? Ay, no, qué felicidad tan grande. Yo desde la primera vez que la miré siento que me enamoré de ella a primera vista y... ¿crees que puedas ayudarme a hacer algo con ella? ¿Y qué clase de cosa puedo hacer yo? Decirle que soy una buena persona, que soy educado, no mencionarle que casi te atropello con mi bicicleta y... ¡Que soy guapo! O no sé, de cualquier manera, pero ayúdame, por favor. Está bien, sí, te puedo ayudar. ¿Me lo prometes? Lo prometo. Me llamo Isaías. Mariel, mucho gusto. Mucho gusto y... muchas gracias. Nos vemos luego. Sí. Cuidado por dónde caminas. Ay, Mariel, ¿cuántas flores has vendido? Ya me quedan dos. Pues, la verdad no me he ido tan bien, pero yo digo que sí puedo venderlas todas hoy. Oye... ¿Qué? Isaías se acercó conmigo y me dejó algo para ti. ¿Para mí? ¿Qué te dejó? Una carta. ¡Wow! ¡Qué lindo! Nunca había hecho hasta nadie por mí. ¿La leo? Sí. En voz alta, por favor. Sí, sí, sí. Ay, me pone nerviosa. Si quieres, dame las flores. Bueno. Ay, qué nervioso. Dice... Querida amiga, tengo tiempo queriéndote conocer, pero no me he animado a hablarte. Me pones muy nervioso. Cuando te veo, causas un efecto en mí que no podría explicar. Eres una chica realmente hermosa y simpática. Me encantaría conocerte un poco más. ¿Qué te parece si salimos? ¿Salir? Ay, qué atrevido. Es muy pronto para salir, ¿no? Lo sé, pero no importa. Tú sabes cuánto me gusta Isaías. Sí, sí, yo lo sé. Me alegra mucho que haya tenido ese detalle contigo. Lo sé. Lo iré a buscar y a ver qué pasa. Después te cuento. Suerte. Es muy pronto para salir. Estoy muy pronto para salir. Sí, pero bueno. Estoy muy pronto para salir. No. Sí, estoy muy pronto para salir. Sí, sí. Te cuento. Sí, sí. ¡Suscríbete al canal! Me he sentido el hombre más feliz. Ha sido todo de maravilla y te debemos mucho de eso a ti. Es por eso que quería ver si te interesaría formar parte de la organización de una cena romántica para entregarle el anillo de compromiso. ¿Compromiso? Sí. ¿No crees que es muy pronto para un compromiso? No, para nada que es pronto. Al contrario. Con el amor que siento por ella, la verdad es que me siento el hombre más feliz y quiero compartir toda mi vida a su lado. Me da mucho gusto por los dos. Claro, claro, yo estaría encantada de apoyarlos en el mejor día de su vida. Pero, si quieres, nos ponemos de acuerdo después porque yo me tengo que ir. ¿Está bien? Está bien. Márcame y nos ponemos de acuerdo. Y de nuevo, muchas gracias. Bye. Crisol, fíjate que llegó un cliente y... Ninguna palabra de esto, Isaías, María. No se te ocurra. Sí, María. Guarda el secreto. ¿Cómo se te ocurre estarle haciendo esto, Isaías? Ese hombre se desvive por ti y te ama. Lo da todo porque tú estés bien. Ay, por favor, María. Es un idiota. Además, míralo. Él es más guapo. Pero, Crisol... Pero nada. Ya, ya. Deja de ser tanto... Tanto escándalo. Ya, vámonos. Tenemos cosas pendientes. ¡Hola! ¿Estás listo? ¿Te pasa algo? ¿Te veo como preocupada o algo así? Ah, no. Es la emoción. Bueno, entonces, vamos por los anillos. ¿Sabes qué? Ya he visto muchos. Y aunque son hermosos, ninguno se asemeja a la belleza de Crisol y... Y el amor tan grande que le tengo. ¿Sabes? Yo espero que algún día encuentres a alguien que te quiera de una manera así de bonita. Me mereces mucho ser feliz. Ella no merece un amor tan bonito como el tuyo. ¿De qué hablas, María? Perdón, Isaías, pero ya no puedo callarme más. Crisol... Crisol te está engañando. Yo la vi. Y por más que sea mi amiga, la verdad, no mereces que te estén viendo la cara de esa forma. ¿Por qué me vienes con estas mentiras? ¿Qué piensas, María? ¿Que por eso la voy a dejar? Mira, yo pensaba que eras nuestra amiga, pero al parecer no. Eres una mala amiga y eres una mala persona. No, claro que no. Me voy de aquí. No te vayas. Te voy a demostrar que lo que te digo es cierto. Si te equivocas, te olvidas de mí. Eso es lo que está pasando aquí. Isaías, ¿no es lo que tú crees? Sí, es lo que tú crees. Tú planeaste todo esto, ¿verdad? Estás enamorada de Isaías desde el día en que lo conociste. Eres una maldita. Estoy harta de guardar tus secretos, Crisol. Isaías no se merece lo que le estás haciendo. Él lo da todo por ti. ¡Eres una maldita! No le vuelvas a poner un dedo encima. No te pareces en nada a lo que es, María. Me seguí mucho tiempo por tu belleza y por cómo me tratabas, pero ya no. Gracias por abrirme los ojos y darme cuenta de quién realmente eres. Y quién realmente es, María. Vámonos. Me vale la pena seguir aquí. Pues parece que estoy soltera. María. Gracias. Por hacer que viniera y abrirme los ojos. Perdón por haberte besado. Lo único que quería era, no sé, lastimarle un poco yo también. Esto probablemente ni siquiera le importó. Perdón. No te preocupes, no hay cuidado. Tenía que hacer algo para que me trajeras. No soy ninguna mentirosa. Pero en fin, creo que ya me tengo que ir. Perdí a mi amiga y mi trabajo, entonces creo que hoy no fue un buen día. No. María, ¿tú estás enamorada de mí? Puse su felicidad por encima de la mía, ¿tú qué crees? Pero no te preocupes. No puedo creer cómo hay tanto amor y bondad dentro de ahí. Déjame curarte las heridas. Déjame curarte las heridas. Déjame curarte las heridas. ¡Gracias!